ejercicio diario desde la barriada de siloecal y colombia hoy es miércoles 12 de octubre el más llamado día de la raza recordamos a la indígena anacaona allá en haití en el gran haití que recibió con los brazos abiertos a colón y después abusaron de sus compañeros indígenas y ella tomó la decisión de quemar la villa